La Gaceta te regala un super póster de San Martín. Reserva la Gaceta del sábado 12. Viene con un póster del equipo ideal de San Martín. Un repaso imperdible por las grandes glorias de su historia. Los ídolos de ayer y de hoy en un espectacular póster de colección. Con la Gaceta del sábado 12, un super póster de San Martín. Sí, es verdad, lo dice la Gaceta.